Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, estamos en la nueva actualización de GTA Online Básicamente, acaban de meter un casino Y aquí viene la intro ¡Suscríbete al canal! Play high limit tables and chill in the VIP lounge with other people of a certain calibre Give in to your whims and desires and an experience you'll never forget Until you do Private, pristine, impeccable The most exclusive casino in San Andreas The Diamond Casino and Resort Play around Bueno, muy guapo todo, pero a ver qué tal La que se va a liar seguramente en este lugar Estoy viendo un montón de jugadores Lo primero que vamos a hacer es llamar a Morse Mutual Porque tengo unos vehículos destruidos No recuerdo muy bien cuál es Creo que uno era el Opressor, pero bueno Ya saben, siempre hay además El Lidera, ok Mi nave, básicamente Y ahora vamos a llamar a Morse Mutual De uno Para pedirle Opressor Hace bastante que no juego GTA Creo que la última vez fue cuando jugué con el Rubius Que por cierto, les he dejado el video por aquí Si no lo vieron Y sí, es 100% real Porque alguna gente me preguntó y todo Vamos a entrar aquí a ver qué tal Estoy un poco indecente para ir al casino Lo sé Pero bueno Después más adelante me cambiaré de ropa Habrán, no habrán visto nada Pero hubo una pantalla de carga Así que lo bueno de esto es que Cortaré todas las pantallas de carga Si no tienen que ver nada Me voy a callar cuando vayan estos diálogos Así para que puedan escuchar mejor el juego Y leer lo que pones tranquilamente Ah, end resort We are finally open for business I'm Tom Connors, executive director of guest services Unfortunately, as Vincent mentioned We are a membership-only establishment As far as our facilities are concerned Regulation For now, membership dues are very reasonable And purchasable at reception Or on our website If that's more your thing Ah, champagne I'll take those Let me show you around Oh, the boss Miss Baker I'd like you to meet a prospective member And this is Miss Agatha Baker Our general manager Thank you, Tom Good to meet you Enjoy your time with us Tom, are you going to give them A little tour of the resort? Of course, madam Oh, and, uh, so far No sign of the Texans I should hope not But let's talk another time Okay So, come with me, please That is where I normally work If you come see me I will help you get the most Out of our facilities Especially for all our VIP members Over here is our bar area The Solitaire That's our head barwoman, Josephine Hey, Josephine Tom, hi there And this is our casino floor We have all the usual games Blackjack, roulette Three-card poker, slot machines And inside track horse racing Now, if you're interested In the real VIP experience You can purchase one of our Exclusive penthouse condominiums We're talking black card Premium grade Utterly unique luxury And a remarkable home For you and your loved ones And, of course, on the floor Bonuses and opportunities Like free champagne And that concludes our tour If you're interested All the details Are up on the website It really is A wonderful place To relax And entertain I hope to see you again soon You know where to find me Oh my god El nuevo Bugatti Bueno, el nuevo No me acuerdo como se llama Esta marca en el juego Pero bueno Está bastante guapo También les quiero decir Que si tienen en cuenta El Twitch Prime O eso Pueden enlazar las cuentas Seguramente ya lo sabrán Y esta ruleta quiero jugar Y básicamente Les regalan Uno de estos áticos Así que vamos a ir A comprarlo Porque yo ya Enlacé la cuenta También te regalan 1,25 millones Que está nada mal Y vamos a comprar El ático este A ver que tal Esto es una tienda Que hay como de Artículos de lujo Y toda la cosa Ahora donde está El hombre este Y me está dando Una experiencia No sé ni por qué Estamos a puntito De subir a los Al nivel 125 Aquí está el hombre Hola buenas Vengo a comprarle el piso Aquí A ver Hay como dos No sé cuál es cuál Pero bueno La verdad que no tengo ni idea Cuál es la diferencia Creo No sé si son los dos iguales O No sé Voy a por este Que está No sé por qué El plano A ver El color Me gusta este bastante Pero no sé Hasta qué punto Vale la pena pagar 200.000 dólares más Creo que lo voy a dejar Todo así gratis Y comprar Normal Ya si en un futuro Lo mejoro Y esto es como El menú Ok Esto para renovarlo Va Nada Salimos normal Este hombre Nos ofrece cosas Especiales Para los socios Mira podemos pedir Una limusina A diferentes lugares De la ciudad El departamento No sé Aquí está el ascensor Vamos a subir al ático A ver qué tal Ático A ver Espero que no haya Otra pantalla de carga Súper larga Por favor Pues sí La hubo más o menos Tampoco fue tan larga Y tenemos cinemática aquí A ver qué tal Nuestro nuevo departamento Buenas buenas Están toda la gente aquí Mr. Chang Me hace acordar Al de Al de Hangover De Hangover La película esa De la resaca El chino ese De todo loco Ahí está el señor Chang Lo escuchamos Mr. Chang ¿Estás seguro que no puedo ayudar Con el señor ¿Sabes? Tal vez eso sería una buena idea Tomy boi Tengo que ir a la casa Mr. Chang ¿Qué es loco? Él es totalmente Como un melón Quiero decir Los trabajadores Esto es Mr. Chang Nuestro Nuestro Mr. Chang Me hace es un chico Ah, me hace es un chico The good news, sir Is we have sold The penthouse To this lucky man Oh, let's hug out Ah, ah Oh Me hace eso Me hace eso Me hace eso Le dada Ah Ah Rehab Has not worked out So well Ah 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 His uncle Does a lot of pressure Ah Well, people Isn't this a happy day Ah Get the champignon ¡Oh, champaño! ¡Me gusta champaño! Mr. Chang, I had another aggressive call from the Texans, from Avery Duggan. He said you've been pretty rude. The takeover is turning hostile. Let's have this champagne. With a karaoke machine! Mr. Chang say he's very sorry, but he's under a lot of stress. He didn't say that at all. No, but he meant it. Whatever. Avery Duggan is not a nice man. This won't be good for business. If he's serious, he's not above blackmail. Oh, jeez. The truth is, well, his uncle is a Kowloon murderer who's made it clear he will kill all of us if this place fails and brings disgrace to his privileged nephew. But that isn't the serious problem. The real problem is Avery Duggan. Yes, the Texan asset stripper who's realized we're fucked and is putting all kinds of heat on us to sell it knockdown prices. After he's destroyed this place and your apartment and my career in the process. Anyway, welcome to your new home. I've got to go. Well, if you need anything at all, you know where to find me. Okay, basically hay como unos mafiosos malos que... Y ya decía yo, ¿eh? ¿Cómo se va a liar? Se están reventando tiros por aquí al lado. A ver si se ve algo. Hay buenas vistas, relativamente buenas vistas. El clima está medio feo. Lo que decía, no sé si me voy a cambiar a ver si tengo por aquí un trajecito guardado. Si no, no sé si este lugar tendrá un ropero o algo. A ver qué ropas tengo. A ver, tengo que darle la X aquí. No, tengo estos trajes. Tengo estos cuatro trajes de mierda. Voy a dar una vuelta a ver si hay un ropero. Tendría que haber un ropero por algún lado. Aquí tenemos un minibar. No, esto es la entrada. A ver. Aquí tenemos la cama con una televisión, una zona para acostarse. Por aquí. A ver. Un baño. Muy lindo. Aquí hará... No. What the fuck. Hay como unas habitaciones allá atrás. No sé por dónde estarán. Joder. Acaban de reventar ahí en media... No está mi... ¿Dónde hay? A ver. Tiene que haber un ropero por algún lado, ¿no? Ahí, ahí. Ahí estamos. Vamos a cambiarnos... Vamos a ponernos un trajecito bastante elegante. A ver si por algún lado tenemos uno. Estas son las ropas que tengo. Vale. Tendría que crear una nueva... Customización para un traje elegante. Aquí... Ahí tenemos uno. Ok. No sé si hay otro más. Tengo uno como de gala... Para lo así... Más mejor. Este... Pero me gusta más el otro con la corbatita, ¿no? Porque el moñito ese queda medio raro. Vamos a ponernos el traje este. Y listo. Bueno. Ahora no sé si vamos a salir. A ver si hay algo más para ver. Esta parte... Seguramente es eso lo que hay que comprar. Por aquí abajo tenemos unas escaleras. A ver a dónde llevan. A la terraza. Pone roof terrace. Bueno. El día está definitivamente medio malo. Pesado el estar. Todavía no terminé los golpes anteriores, ¿eh? A ver. Si podemos matar a alguien con el Franco desde aquí arriba. No sé. No acuerdo nunca cuál es el bueno. ¿Cómo me dio con los botones? Eh... Este creo que es el bueno. A ver. Si hay alguien por ahí. What the fuck? ¿Es todo un día soleadito? Oh, miren las nenas. A la mierda. No sé si está mi moto por ahí. Estoy viendo. No, no la puedo almacenar. La quería almacenar porque digo... Me van a petar la moto. No la veo. ¿Por dónde está? Pero veo que hay un chabón ahí con el coche que vuela. Esa. Sí, señora. Está bien. Todo lo que le decía. Básicamente hay unos mafiosos que quieren hundir la compañía para después comprarla. Y si pasa eso perdemos nuestro piso. Nosotros no queremos perder nuestro piso. Porque nos gastó mucho dinero. No, ya no podemos lo regalar. Seguramente el precio para todas las personas debe ser bastante alto. Todo lo que nos están diciendo. Básicamente vi como... Por los trailers que hay como misiones. Un paracallito. Esto. Que nos van a dar dinerito por ayudar. Así que creo que hay como unas misiones. Lo vi como en el trailer que pusieron. No sé. ¿Había de esta gente? ¿Le volamos la cabeza a este o no? ¿Qué te parece compañero? No. Vamos a volar en la cabeza a este. Está ahí disparando. Pum. Hachó. Y a ver. Vamos a saltar creo en paracaídas. Se me pondrá. Tuve miedo por un segundo ahí. Se ha caído en un puto arco. Bueno. Hay un tipo ahí apuntándome. El compañero que... Se me quedó un... Un puto demasiado alto. Le quería volar la cabeza. Ahora tenemos que... Vamos a pasar de los tiros. Corte hasta cuando vuelva a aparecer adentro del hotel. Espero que este tipo no me vuele la cabeza. Miren la locura que se está generando por aquí. O sea. Esto es una locura. El casino este va a hacer... Todos los días tiroteos y... Uy ahí viene un loco con un coche de policía. Espero que no me meta un tiro perfecto. O es que quiere entrar como yo. Esto va a ser una locura. Va a estar todo el día escuchándose tiros y sirenas aquí afuera. Se lo puedo asegurar. Al casino. No sé qué había dicho antes del hotel. Está ahí fatal. Generalmente en los hoteles hay como casinos y eso. Así que puede ser que por eso lo haya dicho. A ver esta secuencia. Si no es muy larga. Por favor. Bueno. No. Ok. Ahora que somos VIP. Creo que ahora puedo tirar la... La ruleta. Tengo 5.000 puntos. 5.000 créditos. No sé qué sería. Vamos a tirar la ruleta. A ver. Básicamente podemos tirar una vez al día gratis. Esto lo estaba hablando justo con un amigo. ¿Se imaginan que Rockstar ponga algún tipo de desafío diario? Bien. Lo acaban de poner. A ver si nos toca un coche. Te puede tocar el Tufa de ese. Ahí está. Me acordé. Tufa de la marca Bugatti. Uh. Casi coche. Uh. Y casi un montón de pasta. Puta ropa de mierda me tocó. Qué fail. A ver este hombre. A ver si le toca algo. Y recién ahora se acaba de decidir por tirar la ruleta una vez. A ver qué le toca. Uf. Uy. Casi le toca 25.000 fichas. Qué locurón. Bueno. Esto está muy aburrido. ¿Nos dan 5.000 fichas? La verdad que no tengo ni idea cuántos son 5.000 fichas. O sea. ¿Cuánto equivale una ficha? ¿Será como una ficha un dólar? No creo, ¿no? Ahora vamos a jugar a estas maquinitas. Los tragaperras. Solamente voy a perder un montón de dinero. Porque estos juegos es súper imposible. Ganar. Como que tiene que tirar 3 lo mismo. No sé. A ver cómo se juega. Estoy poniendo modo o cualquier cosa. Apuesta mínima. Y que... Ya está. ¿Cómo juego? A ver si... Si quedamos las instrucciones creo que lo mejor, ¿no? Ah. Jugar. Jugar. Madre. Madre. Menudo. ¿Es tú? Es una puta mierda este juego. No voy a jugar más. Acabo de perder ya un montón de dinero. Vamos a ir a algo más normal. Vamos a ir a unas... Unas mesas de... A unas mesas de juego, ¿no? Ahora... A este lugar. Inside Terrace. Se juntan a la gente para hablar bien de chill. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Por aquí estaba la zona... Para jugar a los juegos... De casino, de verdad, ¿no? Pues... A las cartas no tengo ganas de jugar. No hay una ruleta. Por aquí, aquí. Una ruletita. Vamos a jugar a la ruleta. No tengo ni idea de cómo se juega. Supongo que es lo normal, apostar a los números. Voy a meter así un poquito random los números. Ah, está bueno que podemos poner en el medio y nos cuente a los cuatro. Bien. Vamos a hacer esas cosas. No sé ni de dónde poner. Al... Al 0, 0. Porque el de ahí, como que si ponemos al 0, 0, como que toca algo extra. A ver, ¿a qué más? Y al 22. Que no sé por qué, como que está ahí la tía tocando el 22 o algo así. Quedan 5 segundos. Creo que no voy a apostar para nada más. A ver qué tal. Te aposté... 50, creo, ¿no? A ver si ganan o salgo. Esos son los historiales de lo que tocó antes. Ah, estaba tocando el 22 porque tocó antes el 22. 32. Hostia. Gané 90. Nada mal. Apuesto 50, gané 90. Perfecto. Vamos a jugar una ronda más. A ver... Esto y esto y... No sé si poner a un... El 0, 0 de nuevo. No sé si vamos a ponerle uno al 0, 0. Porque creo que si toca el 0, 0 como que da bastantes puntos y eso. Y otra ahí. Tampoco quiero apostar mucho. Me pondré más... Leeré algunas... Esto como para cambiar. Esta ficha creo que vale mucho más. Mejor no, normal. Al 22. Vamos a poner al 22 de nuevo que sí sale. A ver qué tal. De nuevo gasté 50. A ver si salimos o recuperamos o no. Como que se acerca la cámara. Está buena. Tres. 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 Ah, perdí. F en el chat. Jugar una más. Venga. Una última. Vamos a ponerle al 0, 0. Eso, por favor. Y creo que... Ah. Miren. Si toco esto, puedo apostarle a todos los negras. Esto está bueno. Debe ganar menos, pero... Vamos a ponerle... Algún número ahora solo. Que sea rojo. Porque si toca negro ya tenemos como una ganada. Ah, ok. Los rojos y negros como el disquito de abajo. Básicamente creo, ¿no? Bueno, ahí está. Cierra las apuestas en un segundo. ¿Cuánto poste el final? ¿30? A ver si quedo acá. Negra. ¿Había puesto las negras? 20 fichas. Ok. Perdí... Básicamente 10 fichas. Bueno, nada más. Vamos a irnos. Está la misión esta por aquí. Que hijo de la tía que me llamó para quedar a verla. No creo que la haga ahora porque el video se queda... Está bastante largo ya. Pero a ver si hay una cinemática o algo. Chips, por favor. Bueno, no hay cinemática. Solo esto. Está la gente aquí para jugar. No vamos a jugar. Pero vi que esta es como la zona VIP. Así que vamos a jugar una ronda de la ruleta en la zona VIP. A ver si... A ver si... Si va mejor. A ver. Vamos a apostar aquí. Y ahora que ya conocemos el truquito vamos a apostarle al rojo creo. Porque la otra vez apostamos... Esta vez son... Las fichas son de a 100, eh. Si no me equivoco. Que 4580 tengo. Habíamos empezado creo con 5000 o algo así. Aquí podemos apostar a las filas y al 0-0 que ya le aposté. Como no. Creo que ya estaría bien. A ver. Un, dos, tres filas. Metí creo 300... 300 puntos créditos. No sé qué serían estos fichas. 300 fichas. Si, menos 300. A ver que me toca. Si toca algo. Por favor que sí. Es como que se acerca la cámara. Es buenísimo. Entró a ver, a ver. 19. 200 fichas. Perdí solo 100. La verdad creo que vale más la pena apostarle a un color y, 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 y ya está. Bueno, eh, básicamente lo vamos a dejar aquí el video. Está bastante bien. Espero que les haya gustado. No olviden de dejar un like si quieren más GTA, la misión, la próxima. Y nos vemos en el siguiente video.